Hay que entender claramente cuál es la labor de un supervisor de seguridad. En muchas empresas, desafortunadamente sucede que la persona es un buen vigilante, ¿cierto? Y la empresa le da la oportunidad de ascender para premiarlo por ser buen vigilante, pero esta persona no se capacita. Inmediatamente compra el curso, que es como lo más común, y terminamos con un buen vigilante que ahora anda en moto y que le pasa revista a otros vigilantes y que normalmente a veces no sabe qué hacer, no sabe si gritar, no sabe si levitar, no sabe si imponer autoridad porque nadie lo formó y si no tiene el conocimiento, pues obviamente no va a ejecutar bien sus labores y pues va a tener inconvenientes. Eso es lo más importante, que cuando decidimos ocupar el cargo de supervisión, es necesario entender que nuestro papel debe ser enfocado al tema del liderazgo. O sea, nos debemos convertir en un líder. Es aquella persona que guía un grupo, no porque los obliga, sino porque el grupo ve en él un ejemplo a seguir, ve en él un excelente trato, ve en él una persona que los orienta. A eso hacemos referencia con el liderazgo y pues obviamente dentro de este liderazgo es necesario que el supervisor adquiera ciertas competencias o cierto conocimiento para que pueda direccionar a su grupo. Complementando a la palabra líder, vamos a utilizar también la palabra capacitador. ¿Por qué? Porque pues es necesario que dentro de sus funciones como supervisor, usted capacite a su personal, los oriente, los retroalimente. Capacitarlos inicialmente, pues es enseñarles un tema nuevo que ellos no conocen. Retroalimentarlos es estar repasando eso porque la rutina hace que se nos olvide y es donde comenzamos a fallar. Otra cosa importante es entender que nosotros vamos a estar direccionando personas, que a veces mucho supervisor no lo entiende. Y cuando hablamos de personas, todas las personas somos iguales, valemos lo mismo, sin importar el cargo que tengamos. El vigilante nuevo que acabó de entrar, el supervisor que ya lleva cinco años en vigilancia y uno de supervisor es una persona y por lo tanto las personas valemos igual. Tenemos cargos y funciones diferentes, pero entonces para dirigirnos a esas personas pues hay que hacerlo con una palabra clave que también vamos a utilizar acá, que es el respeto. Y recuerden, no es autoridad o autoritarismo, pues, sino es hacer que las personas me sigan o se dejen dirigir por mí porque ven en mí un ejemplo a seguir, ven una persona que sabe, ven una persona que los orienta y que los corrige con respeto cuando toca hacerlo. Bueno, esos puntos son totalmente importantes. O sea, podríamos decir que en el caso de ustedes, los que deciden ser supervisores, empezaron bien porque lo primero que tomaron en cuenta fue capacitarnos para ejercer ese cargo. ¿Entendido? Otra cosa importante es entender que el cargo del supervisor en vigilancia permite tomar ciertas decisiones o tiene cierta capacidad de decisión. Cierta, pues tampoco es el que va a direccionar la empresa. Entre más alto el cargo, coordinador, director de operaciones, pues la capacidad de decisión se amplía. Esas decisiones que el supervisor va a tomar tienen que ir enfocadas en estos tres puntos. Primero, la empresa. Segundo, el cliente. Y tercero, obviamente, el vigilante. Para poder hacerlo de manera correcta, es necesario entender cuáles son los intereses de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es el interés principal de una empresa? El factor económico. ¿Cuál es el interés de una persona en el cargo de vigilante? Es estabilidad. Mientras a mí no se me afectan con mi estabilidad, con mis turnos, me paguen puntual, tenga todas mis garantías, yo voy a estar satisfecho. Y por último, viene el cliente. ¿Qué le interesa al cliente? El servicio. El cliente, de que el servicio se preste correctamente, no tiene por qué decir nada. Siempre es algo, alguien me está protegiendo, pregunto algo, me dan una respuesta. El servicio es bueno. Entonces, cualquier decisión que se tome o cualquier acción que se realice por parte del supervisor, bien o mal, va a generar un efecto directo en estas tres partes involucradas. ¡Gracias!